hola a todos los del canal gerardo blogs y usa ahora me da el sol aquí pero vamos a hacerle un tutorial de cómo limpiar unos rines cromados que están muy sucios muy desgastados de una camita que yo tengo una expedición y en este vídeo vamos a usar lo que es este del mero el polish si lo pasan a ver este ha salido muy bueno y vamos a enseñar cómo estar el reino se dan cuenta me en el óxido y está muy sucio es una presión así que vamos a colocar el teléfono para que vean el proceso como hacer vamos a dar una toalla le ponemos un tenido de poli para los rines levantamos todo el rin no se te está muy sucio porque vamos a tener que guisar bastante lo que vamos a hacer es un tenido de poli es un tenido de poli es un tenido de poli Vamos a colocar el producto, vamos a dejar lo que actúe, en este caso se dan cuenta, aquí está el producto, ahora vamos a empezar a limpiar para ver los resultados. Se dan cuenta, miren ya como va quedando el brillo, se dan cuenta, súper brilloso, así vamos a proceder con todos los reyes. Para ver cómo queda. Ok. 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 Estamos terminados. Ok. 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 Ahí es. Ok. ha sido otro vídeo más de ver a blogs y usa en este día pues les presentamos un tutorial de cómo limpiar líneas cromados o cualquier tipo de cromo en un auto con este polis metal polis muy recomendable en el resultado perfecto un saludo a todos para el canal un abrazo y active la campanita y denle like por favor gracias chao